Ya se vendrá el derechazo de Yamila Rodríguez por abajo, jugada preparada con Vanini. Se mete Vanini en el área, va al ras, buscando el toque de la Roqueta. Pelota dentro, Larro. Gol de Argentina, de nuestra selección, de tu selección, de la de todo un país. La Roqueta dentro, un rebote que quedó vivo para que te ilusiones en vísperas. No falta nada para la Copa del Mundo. Argentina 1, Perú 0. Gol de córner, nos viene bien. No tenemos las más altas, pero tenemos ideas. Tenemos una jugada preparada, recibe Vanini ahí, cortito, tira el corazón del área chica. Sorprende a la defensa peruana que se lleva la pelota por delante y desde el suelo la Roqueta resuelve. Primer tanto para Argentina, una jugada preparada, la salida de un córner, logra lo que no pudo el juego. Hasta acá, la victoria parcial 1 a 0 de nuestra selección. Este abrazo, las sonrisas, estamos bien y empezaron a llegar los goles.